Gerardo ubicado en Licenciado Poza número 25 Presenta un outfit de hombre con una cazadora de napa marrón marca Volfaggi, italiana, exclusiva en Bilbao una camisa sonrisa estampada a medida pantalones Jaco Cohen, también italianos y un cinturón Leiva con zapatillas de cuero marrón de la marca Calce, una marca española Bena Gerardo, una marca de referencia en el centro de Bilbao